Hermoso estadio, increíble el estadio, me hace muy maracanita Con ese color de plateas, la verdad que me ilusiono Me encanta la lista de la selección, me encanta esta renovación justa Homenaje al Diego Hermoso Hermoso de verdad, enano No me quiero ilusionar, pero te veo, te veo ahí y me vuelvo loco Tengo muchas ganas de plantearle a Adidas, como saben soy uno de los influencers Que trabaja con ellos un sorteo de una camiseta de la selección Yo a ustedes nada más les voy a pedir 20.000 likes Si llegamos a 20.000 likes y ellos van a ver este video Creo que tengo un poquitito más de fuerza para poder hacer un sorteo O dos sorteos de camisetas de la selección argentina ¿Qué les parece si rompen el botón de likes y me siguen en Instagram? Primera línea de la descripción, así podemos meter sorteito de cara a la Copa América Yo lo veo a Chile y... Y tiene mi respeto, tiene mi respeto No la venimos de pasar bien, frente a ellos los recuerdos no son los mejores Ni hablar de este huachito que nos picó el último penal Pero me tengo fe, me tengo fe Hoy que ganamos, gustamos y goleamos Y si eso no pasa, escuchame, si eso no pasa, sacalo del video, eh Vamos al Diego Me acuerdo enorme, mirá lo que sos Mirá lo que sos No me quiero ilusionar y ya arrancamos boludo, ya arrancamos la concha del olor Es que es imposible no ilusionarte, lo ves al enano, ves a estos pibes Esa nariz perfecta, esa barba colorada, dame un besito Vamos a Argentina hermano, vamos a Argentina, confiamos A esto hay que ganarle, hay que marcarle el territorio Tengo unas ganas de que vean el mundial ahí con un led y comiendo pochoclitos Tengo ganas de gritar el primero que tengo hermano Tengo ganas de... Bien, bien, bien Argentina Me gusta la actitud de correr, meter, me gusta Todavía no ha logrado una gran posibilidad de cara a gol Pero esta es la actitud y esta me gusta esta jugada, eh Lindo partido, Timo, ojo acá, eh Se va solo, boludo, se va solo Enorme, bien, eh, bien viejo Enorme, enorme acá lo del cutting Ojito Buen intento, buen intento, buen intento No fue la mejor bocha Quiero confiar que acá sale algo, eh Cobramelo, cobramelo que no te cuesta nada Cobramelo que no se queja nadie Yo creo que fue penal, eh, de verdad le digo Fue penal, lo engancha con la pierna izquierda del chileno Fijate que le saca el botín, boludo O sea, que le haya sacado el botín Eso significa que es penal Sí, hermano, claro Claro que sí Fue penal, claro, hermano Si le saca el botín, ¿cómo no va a ser penal? Fue penal Es difícil de verlo, eh La verdad también es difícil de verlo Pero fue penal ¡Cóbrelo, cóbrelo! Fue penal, boludo Fue penal clarísimo Ojo que bravo lo conoce de memoria al enano, eh Le va de palo a palo Pará un poco, bravo ¡Claro, enano! ¡Claro, claro, 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 claro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué lindo! ¡No se toca el pecho! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina, viejo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Clave antes del primer tiempo poder meter el primer pin! ¡Pin, pin! Muy bien el equipo, hermano ¡Muy bien! ¡Vamos que lo clavamos de nuevo, viejo! Bien, bien igual Y a ver acá ¡Bien, bien igual, bien igual! ¡Vamos, Argentina, viejo! Para redondear este primer tiempo perfecto Me falta que paré, meto un planchazo Y no le saquen nada, ¿viste? Como para... ¡Ay, plá! Contra Mered Especialmente contra Mered El que le marque el territorio Me encanta que Emi Martínez sea el arquero de la selección argentina No por tener nada en contra de Armani Porque Armani me parece un arquerazo Pero considero que Emiliano Martínez Después de la temporada brillante Que ha tenido en el Aston Villa Más que nada jugando en la Premier En un equipo muy, muy de mitad de tabla para abajo ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡A los 35 minutos de este primer tiempo! ¡A balón detenido! ¡Lo empata Chile! ¡Cae donde seguramente tenía que caer! ¡Lo ejecutó Aranguis! ¡La bajó Medel! ¡La bajó! ¡Bueno! ¡La tocó al gol! ¡La empujó Alexis! ¡Hablamos de históricos! ¡Los históricos! Como que no metí el... Me parece como que no metí el comentario Muy afortunado en el momento, ¿no? ¡Cóbramela! ¡Cóbramela! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me encanta! ¡Me fantaseo! ¡Me vuelvo loco! Yo, en mi época de pibe Yo tenía una oportunidad así tan clara En el boliche Y la mandaba a guardar Me gusta porque la pude mandar a cualquiera De los dos palos La pelota va a ir al arco La pelota, les confirmo yo Va a ir al arco Mirá la pelota que sacó el enfermo este, boludo Mirá la pelota que sacó Mirá la bocha que saca este chabón Por favor, boludo Por favor Le faltó un toquecito para ángulo, ángulo Le dio tiempo Mirá, mirá, mirá esta bocha, boludo No, no, atajadón Atajadón Faltó un toquecito quizás para el ángulo Mirá que mala leche, hermano Mirá que mala leche Che, que mala leche Che, no la pudo cabecear Bien, Fidiós Me vuelvo loco por completo, eh Me vuelvo loco por completo Si encima moja 15 minutos 40 Se viene Chile No me está gustando Argentina En esta primera parte del segundo tiempo Flojo, eh Mirá, mirá, mirá Mirá la cara, mirá la cara Mirá la cara, lo vi Lo vimos Lo vimos, lo vimos La cara de fastidio Lo vimos Me dirán ustedes qué onda A mí el cambio me pareció raro Sinceramente Yo me lo imaginaba un toro ahí Bien, 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 bien Bueno, bueno Qué lindo sería un gol del cuti, hermano Qué lindo sería un gol del cuti O de alguien Mirá la facha que tiene nuestro 5, hermano Yo no quiero salir a jugar la pelota No me la conté, Romero La puta madre Boludo, ganó en el área chica solo Estaba solo No me está gustando esto, eh No me está gustando esto, hermano No me está gustando esto de verdad, eh No me está gustando que a la Argentina En este segundo tiempo Ha estado muy, muy flojo Muy poquito Chile también Pero quedamos expuestos a jugadas como esta de contra La revancha Vamos, 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 vamos Bien Correa Muy bien Correa Muy bien Correa, hermano Muy bien Correa Con esa media vuelta Se lo comió a uno Lo encaró Y le hizo falta Vamos, Argentina, viejo En el primer tiro libre Bravo salió cagando Para el palo del arquero Para el palo de la barrera Entonces digo Quizás, ojo Porque Messi vio eso Y La manda al segundo palo Que sal, boludo La concha de mi madre Dale, hermano Pegó en el ángulo literal Pegó en el ángulo literal No me la conté La puta que lo parió Que sal que tienen Estos chilenos huevones Cabrón La concha de su madre, boludo Es Bravo contra nosotros Solo ataja, boludo Dejame de joder Guacho, dale Dale, Bravo Con los puños Encima Pero Pero qué es Peter Parker Es chileno, boludo Dale Le picó una araña Ayer en el museo A este salame La concha de mi madre La que lo parió Primer tiempo Que me gustó mucho Segundo tiempo Que no me gustó tanto Aunque en el segundo tiempo Tuvimos varias situaciones En las cuales Pudimos haber encontrado Ese 2 a 1 Me duele el gol de Chile Un gol Más por distracción De Argentina Que por mérito de Chile Pero en líneas generales Creo que Me quedo caliente Me quedo caliente Merecimos ganar Merecimos ganar Me lo dirán ustedes En los comentarios Se viene Colombia Y se viene la Copa América 15.000 likes Y hablo con Adidas Para sortear Camiseta En mi Instagram